Dos años y medio de cárcel en Rusia para un veterano defensor de los derechos humanos. El disidente Ole Gorlov fue condenado el martes por un tribunal de Moscú por sus reiteradas críticas a la ofensiva en Ucrania. Orlov formó parte de la ONG Memorial, una organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 por su labor para preservar la memoria de la represión durante la era soviética y que fue disuelta por la justicia rusa. El acusado denunció el lunes en su última intervención ante el tribunal el estrangulamiento de la libertad en Rusia y el envío de tropas a Ucrania. Gorlov nunca quiso irse de Rusia, ya que consideraba importante la existencia de voces críticas que permanezcan en el país pese a la sistemática represión. El disidente fue declarado culpable en primera instancia en octubre de 2023 por desacreditar al ejército y fue condenado a una pequeña multa, una pena ligera comparada con las sentencias habituales contra otros críticos del gobierno. La justicia rusa decidió entonces apelar la sentencia y abrió un nuevo proceso contra el disidente. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.